qué tal amigas y amigos mi nombre es alejandro chávez fernández soy carpintero soy mexicano y soy de encenada baja california hoy vamos a continuar con los vídeos de cómo doblar la madera y hoy sometiremos la madera al extremo y la vamos a doblar para hacer un bastón un bastón para caminar similar a este esta es una prueba que hice y aún falta terminarlos en las pruebas que he hecho con las diferentes maderas que tengo aquí en el taller he encontrado buenos resultados en la madera para doblarse en la madera de álamo o el poplar el encino el nogal y el fresno y también en algunos casos con este con el pino entonces lo que vamos a hacer es laminar laminar la madera la vamos a someter a temperatura vamos a utilizar dos métodos diferentes primero vamos a doblar con el vapor de la plancha y después lo haremos con agua caliente una vez que ya estén doblados los vamos a prensar vamos a prensar pero tenemos que hacer nuestro molde tenemos que hacer nuestro molde yo para esta para estas pruebas utilicé esta polea que le cambie a mi automóvil con esta con esta polea y ser las pruebas para doblar pero vamos a hacer nuestro molde molde en forma pero antes de usarlo le tenemos que aplicar unas capas de barniz de barniz o de pintura pues el pegamento para madera no pega sobre el barniz o sobre la pintura y de esa manera vamos a evitar que cuando nosotros doblemos las nuestras piezas después las las prensamos y las peguemos así evitaremos que nuestras piezas se peguen en el molde que vamos a hacer así que comencemos para este ejercicio vamos a ocupar este material vamos a hacer dos bastones pero los ocupamos hacer en dos pasos primero necesitamos doblar la madera dejar que se seque aproximadamente unas dos semanas y después pegar la madera y vamos a hacer el bastón entonces en el ejercicio de hoy vamos a doblar la madera y para eso necesitamos hacer nuestro molde vamos a ocupar una base de un triplay de esta medida y vamos a ocupar una rueda de madera de tres y media yo lo obtuve de un bloque de una y media por cinco por cinco y lo obtuve pegando tres pedazos de triplay de media vamos a hacer nuestra rueda de tres y media porque eso mide esta polea que le quite mi carro y con esa polea hice las primeras pruebas entonces vamos a cortar la rodaja con esta broca de tres y media y ocupamos también una broca de paleta de una pulgada ocupamos una broca una prensa chica esta mide aproximadamente dos pulgadas de abertura o de prensado y este mide seis pulgadas y media también vamos a ocupar dos mecates como si fueran dos agujetas porque una vez que ya esté doblada la madera necesitamos amarrarla para sacarla del molde para que se seque entonces vamos a hacer dos bastones y este material ocupamos por bastón ocupamos tres tiras de álamo y dos de nogal siempre que vean estas comillas arriba el número eso significan pulgadas las medidas están en pulgadas y ustedes también tendrán que colaborar y hacer la conversión en centímetros también vamos a ocupar unos trap un trapo limpio un recipiente con agua una plancha como ésta ya tiene muchos años conmigo y también vamos a ocupar una resistencia esta resistencia es la que uso es para para calentar agua ya tiene mucho tiempo conmigo pero aún funciona muy bien hay de diferentes marcas estas yo las compré en el mercado son muy comunes en el mercado o en las ferreterías en ocasiones me preguntan que les diga detalles en qué parte las compro yo las cosas pero de nada les sirve si estás en otra ciudad o en otro país yo te voy a contestar que lo compren en el mercado o en la ferretería de la esquina pero no te sirve de nada repito esta resistencia para calentar agua son muy comunes así que ustedes la tendrán que buscar en su ciudad también vamos a ocupar este tubo este tubo de abs de 4 pulgadas por 20 pulgadas de alto le coloque una base de madera simplemente para sostenerlo y lo estoy poniendo adentro de un de un bote de plástico simplemente para que no haya derrame de agua entonces esto es lo que ocupamos para hacer los bastones y ahorita vamos a doblar la madera les voy a recomendar que este bloque de madera lo fijen en una pieza lo fijen en una pieza y después lo prensen en la base del taladro de banco para que puedan realizar mejor el trabajo entonces primero vamos a hacer la perforación de una pulgada y después vamos a recortar nuestra rueda con la broca de tres y media después vamos a cortar aquí nuestra pieza y a nuestra base del molde vamos a hacer una ranura vamos a hacer esta ranura y vamos a colocar nuestra pieza ya cortada porque por esta ranura tiene que pasar el hilo o el cordón con el que vamos a amarrar nuestras piezas una vez que ya estén dobladas las necesitamos sacar del molde para que se sequen y se oren perfectamente como les comento el molde ya quedó listo lo entinte y lo barnice sólo para que luzca un poco pero también se proteja del agua y del pegamento entonces nos vamos a centrar en esta área en esta área que es lo importante quiero comentarles que coloque esta pieza a la medida o de separación entre la pieza y nuestra rueda para que entren estas piezas para poderlas doblar y si esta perforación para colocar este tubo porque cuando doble me va a servir como como apoyo para poder colocar las prensas entonces hay que tener todo listo incluyendo los mecates así que vamos a hacerlo ya tenemos nuestro molde ya listo entintado y barnizado para protegerlo entonces lo que vamos a hacer es empezar a calentar el agua y lo vamos a hacer con la resistencia esta resistencia calienta más el agua en la parte de arriba entonces cuando la el agua empiece a calentarse hay que batirla hay que mezclarla para que también se caliente más la de abajo entonces lo que vamos a hacer es conectarla vamos a conectar y la vamos a meter el tubo ya tiene agua y la vamos a meter hasta aquí no la vamos a meter hasta adentro lo vamos a dejar ahí vamos a dejar que el agua se caliente y de una vez vamos a meter las piezas a que se remojen nada más les repito hay que estar batiendo mezclando el agua para que el agua caliente de arriba baje y el agua esté caliente en todo el tubo así de estas las piezas se van a doblar mejor y vamos de una vez a poner a remojar nuestro trapo para hacer el trabajo con la plancha como ven el agua y empezó a hervir entonces hay que mezclarla para que el agua de abajo también se caliente entonces lo que vamos a hacer es vigilarla para que hierva una vez que hierva vamos a desconectar vamos a desconectar la este la resistencia lo vamos a dejar que repose unos cinco minutos con el agua caliente después vamos a volver a conectar la resistencia y vamos a dejar que vuelva a hervir el agua le vamos a dar dos hervidas y ya que hierva la segunda vez vamos a desconectar la resistencia inmediatamente le podemos nosotros ya este doblar la madera van a ver lo fácil que es ya puse a hervir el agua de nuevo entonces podemos probar en la zona donde vamos a doblar qué tan flexible se siente la tabla está ya va a estar lista entonces vamos a dejar que hierva nuevamente una vez que hierva vamos a quitar la resistencia y inmediatamente vamos a doblar la madera bien amigos estoy sacando las piezas del agua caliente y nada más hay que acomodarlas para alternarlas la madera está caliente pero no no tanto si ustedes gustan pueden usar un guante entonces lo voy a colocar hasta esta línea que son como tres cuartos y vamos a doblar las bajando las de esta manera y nos vamos a apoyar con nuestra mano y vamos a meter este tubo ahí para que no la soporte esto rápido entonces vamos a a presionar la con esta prensa de este lado nos aseguramos que todas estén parejas y con esta prensa vamos a hacer presión ok con esta presión tiene vamos a dejar que se estabilice un poco y la vamos a amarrar para poderla sacar de la del molde para que se seque este completamente y se los voy a mostrar como quedó doblado allá no importa porque eso se va a unir cuando lo peguemos ahorita lo importante es doblar la madera doblar que se seque bien la madera vamos a dejarla secar aproximadamente entre una semana dos semanas para que el agua pues salga bien de la madera y después lo dejamos los pegaremos lo vamos a pegar pero así podemos doblar la madera más que interesarme en mostrarles cómo hacer un bastón lo que me interesa es que ustedes conozcan las diferentes técnicas que hay para doblar la madera para que las practiquen sobre todo esto pueden practicarlo realmente es divertido también y para cuando ustedes los ocupen pues ya las conocen ya están listos entonces vamos a dejarlo que seque un rato ahora lo que vamos a hacer es amarrar el bastón para poderle quitar las prensas y poderlo sacar del molde para doblar la otra pieza pero también para que se oree para que se seque y para que se oree y de esta manera lo vamos a dejar que se seque aproximadamente les digo dependiendo también del clima como una semana semana y media ahora vamos a doblar el otro bastón con la plancha entonces vamos a poner nuestra plancha a calentar a todo lo que da y esta es más o menos la medida que ocupamos calentar porque con esto nos va a permitir dar la vuelta entonces lo que vamos a hacer es sacar nuestro trapo que pusimos a remojar lo vamos a exprimir un poco y también nos vamos a estar apoyando echando un poco de agua con este recipiente entonces lo tenemos que hacer a prisa pero probablemente este proceso sea un poco más lento entonces probablemente necesite de hacer la cámara rápida pero vamos a hacer exactamente lo mismo echar poquita agua de los dos lados y vamos a ejercerle calor con la plancha para que empiece a trabajar con el vapor podemos hacer movimientos lentos o en su momento dejarlo un poco donde se va a doblar un poco más las piezas probablemente esto sea un poco más tardado así que creo que en algunas ocasiones voy a tener que acelerar la cámara y estaremos dándoles vuelta para que el vapor penetre por ambos lados conforme se vaya secando la humedad que tiene el trapo vamos a ir rociando un poco más de agua con la humedad que el vapor Y ya está. 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 Entonces vamos a amarrarlo y lo vamos a arreglar estando afuera. Entonces vamos a quitar las prensas. Y lo vamos a sacar. Entonces como les digo, aquí afuera podemos ajustar el amarre. Simplemente hacemos un poco más de presión y colocamos de nuevo un nudo. Pero afuera también lo podemos ajustar. Y de esta manera lo vamos a dejar que seque para poderlo pegar. Pues bien amigos, ya por último mostrarles lo que hicimos, el molde, las prensas y los dos ejercicios de bastón que hicimos. Pues bien amigos, invitarlos a que lo practiquen, practiquenlo. Realmente les puede resultar muy divertido. Pues bien amigos, espero que este video les haya gustado. Les quiero comentar esto. La manera más efectiva de que ustedes apoyen este canal es compartiéndolo en las redes sociales. Compartiéndolo por Facebook y por WhatsApp. También suscribiéndose a este canal y dándole like a este video. Así que, pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.